Amigas, amigos, compatriotas, siempre es bueno hablar un poco de historia y de cultura. Hoy día encontré aquí en la ciudad de Iquique una especie de galería histórica o centro cultural que a la vez tiene una librería al lado con interesantísimos libros de historia. Pero interesantísimos libros de historia que en Santiago no están. Son verdaderas joyas los libros que tienen. Y todo esto gracias a que mi hijo me llevó y me dijo papá aquí entretene un ratito mientras yo hago un trámite. Fue un verdadero regalo de tiempo. Conocí mucho sobre Iquique. ¿Por qué se llama Iquique? ¿Por el quique? ¿El animal ese que anda por ahí? No. Para unos, Iquique, Iquique es zona de descanso. Entonces habría sido el Iquique la zona de descanso. Pero, también para los historiadores han ido descubriendo que la raíz del nombre de la ciudad de Iquique es porque Ikei, Ikei. Ikei, Ikei significa el puerto del desierto. En Aymara. O lo otro, Ikei, Ikei significa descanso. O la zona del descanso. Quedémonos con los dos. El puerto y la zona del descanso. Porque realmente Iquique es maravilloso. Tiene preciosas playas. Tiene maravillosas construcciones. El único problema que está encerrado entre una pared de cerro y el mar. Y uno está metido en ese cajón. Tiene un rescate del patrimonio y es dudo que alguna ciudad en Chile o algún alcalde en Chile se preocupe tanto de rescatar el patrimonio como lo han hecho con Iquique. Aún se mantiene escasas de principios de los años 1800. Construida, pintadita, impecable. Hay un paseo que es el paseo baquedano. Todavía corre un tranvía para los turistas. Es un lugar pero realmente hermoso. Hermoso. Y que la gente no valora. Aquí los iquiqueños quieren mucho a su ciudad. Los únicos que no quieren su ciudad son unos locos que pasaron de la pata, de andar a pata a comprarse un auto. Y le ponen tubos de escape especiales y andan haciendo carrera y se juran fitipaldi. ¿Ya? O cualquiera ir con cena o cualquier Eliseo Salazar en las rutas de Iquique. y con su ruido echan a perder la poesía de esta ciudad. En esta ciudad nació mi padre. Nació mi abuelo también. Ellos tenían grandes terrenos. Acá tenían propiedades. Mi bisabuelo era un gran comerciante. Era proveedor de las pulperías de las salicheras. Que le llegaba a la mercadería en barcos desde Europa y todo y distribuía a las pulperías de las salicheras. Hizo gran fortuna en el vigino. Pero cuando se vino a... ¿Escuchan? Ese es un tipo que se compró un auto. Y ese ruido es realmente molesto. Sobre todo cuando es a las 2 de la mañana. ¿Ya? Pero se juran en las bizcachas. ¿Ya? Las 24 horas de Le Mans son una porquería. Es una falta de respeto a la gente que quiere descansar. Que quiere estar tranquilo en su casa. ¿Ya? Ahora, Iquique fue parte del imperio Inca antes que llegaran los españoles. Los Inca eran los que dominaban acá. Pero lo más antiguo de Iquique era la cultura chinchorro que se dice que son de 5 millones de años antes de Cristo. Los últimos descubrimientos que se han hecho en cuanto a momias y cosas así estamos hablando de 4 millones de años antes de Cristo. ¿Ya? Se pilló una momia y esa fue en Arica, ¿sí? Pero se dice que era de la misma cultura. Pero de ahí habrían venido a poblarla los Incas y los Incas serían, no sé, los originarios reales ¿Ya? De esta zona. Luego de los Incas Iquique pasó a pertenecer al virreinato del Perú. no a la Capitanía General de Chile al virreinato del Perú que luego del virreinato del Perú pasó a ser la República del Perú cuando ya se formó Ecuador al norte de Perú cuando Perú ¿no es cierto? cedió esos terrenos y se formó Ecuador con el sur de Colombia y el norte de Perú y se formó Ecuador como nación cuando en la audiencia Charcas se llega al acuerdo de formar una nación que actualmente es Bolivia ¿Ya? Y Perú acá Bolivia que tenía toda una franja que salía al mar entre entre Loa y tal tal salía al mar ¿Ya? Y que después se la regalaron generosamente a la valentía de los soldados chilenos y después venía la capitanía de Chile que era bastante grande teníamos Catagonia y todo y el virreinato de La Plata que era chiquitito llegaba hasta algunas provincias actuales de Argentina cuando se organiza Bolivia llega un señor Mariscal Santa Cruz y se pone medio revoltoso y le empieza a poner condiciones a Perú y Perú dice no momentito señor aquí los que mandamos somos nosotros así que ustedes son de aquí para allá y empiezan los problemas y se viene la guerra contra la confederación Perú-Boliviana donde peruanos pelearon contra peruanos y bolivianos y viene la guerra contra la confederación Perú-Boliviana que fue entre 1836 y 1839 Chile manda una expedición a organizar Perú organizar la tropa en Perú y Chile gana esa guerra ya al mando del general Bulnes y fueron los chilenos los que le ganaron a Santa Cruz no los peruanos los chilenos fueron y le ayudaron a los peruanos luego de eso una vez que la expedición chilena ya volvió a su territorio a Chile vino una guerra y esto es lo novedoso vino una guerra entre Perú y Bolivia entre 1941 perdón entre 1841 y 1842 que fue la guerra entre Perú y Bolivia y de que se trató esta guerra entre Perú y Bolivia en Perú gobernaba un presidente Gamar y en el sector de Bolivia que todavía no se organizaba como nación había un general que se llamaba el general Villanviel algo así Villanviel y él como caudillo organizó tropas y se tomó uno Tacna Moquegua Arica e Iquique por lo tanto Iquique fue boliviano Iquique fue boliviano los peruanos derrotados porque incluso el presidente Gamarra en la batalla de Ingaví de esta guerra el presidente Gamarra en Perú murió en esa batalla los peruanos se organizaron o sea los bolivianos se organizaron y se quedaron con este territorio que fue durante un periodo de ellos pero fueron quedando algunos pequeños caudillos aquí en la zona de Iquique en la zona de Tarapacá en la zona de Moquegua en la zona de Tacna y fueron organizando a los peruanos y los bolivianos eran tan rebogos que los vencieron si los bolivianos no han sabido nunca mantener sus tierras eran tan poco organizados eran tan poco no tenían ninguna estructura ni siquiera mental como el Éobo ¿ya? y los peruanos a punta guerrilla los expulsaron de los territorios que tenían ocupados y Perú le ganó al final el año 42 la guerra a Bolivia por lo tanto entre el año 41 y el año 42 Iquique fue boliviano y yo digo si Tacna fue boliviano si Moquegua y los fue boliviano ¿por qué no reclaman por allá estos gallos? no sé pero dale con reclamar por acá ahora andan diciendo que los haitianos vienen aquí a apoyar la causa de Evo Morales cuidado ando un video por ahí que nos muestra donde esta línea aérea la U o LOW todos los días llegan con cerca de 150 pasajeros 140 150 pasajeros y todos de Haití y todos traen un papelito un sobrecito amarillo eso es lo raro ¿quién se los da? no me extrañaría que el gobierno para que puedan echar a Chile y todos los días 140 150 haitianos están entrando a este país yo no tengo nada contra el haitiano que es bueno y que viene a trabajar pero aquellos que vienen a revolver la cosa acá no no vengan ellos no están en guerra ellos tienen un sistema de vida muy diferente al nuestro ellos viven muy diferente a nosotros tienen una costumbre totalmente diferente a la nuestra para ellos la pobreza la miseria el asco es normal para nosotros no y por eso cuando llegan acá quedan omnibulados quedan realmente espantados quedan pero sorprendidos sobre el país al cual llegan tengamos cuidado no vaya a ser cosa que algún día Iquique vaya a ser haitiano amigas y amigos hemos hablado un poquito de historia así conversar esto es entretenido me queda poco de que a poco ya luego me voy vuelvo a mis tierras de guillota y me está empezando a bajar la angustia y la nostalgia de dejar a mi nuera sola con mi con mi mi hijo que sufre tanto en las manos de aquella pérfida mujer la gorriona que manda a la casa no ella es muy amorosa me quiere mucho es la hija que nos regaló a mi matrimonio Dios porque yo tengo una hija anterior y que no me olvido nunca de ella si la corrijo la corrijo y le exijo que haga las cosas como corresponde amigas y amigos los quiero mucho desde Iquique la tierra donde surcó la sangre chilena les puedo decir con gran orgullo Viva Chile ¡Gracias!